Hola, hola a toda la gente que se está conectando. Miércoles de Cocina Expuesta. Como todos saben, Miércoles de Cocina Expuesta es un espacio donde yo, el señor Daniel Morela, les comparte un poquito de la información que sé con el tema de la repostería para fomentar el consumo local, ayudar a toda la gente a que pueda emprender desde su hogar, ayudar a que la gente que no tiene a veces el tiempo, el dinero, pueda venir a este espacio y aprenda conmigo, aprenda con todos, a fabricar postres desde tu hogar sin tener que gastar un dineral o sin tener que invertir en un curso muy, muy caro. Entonces, Miércoles de Cocina Expuesta es para ustedes. Saludos a toda la gente. Estoy con ustedes, el chef Daniel Morela del Instituto de Repostería y Gastronomía y del Arte de Hacer Arte, el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesites para crear increíbles postres. Y bien, a toda la gente que me está viendo, les mando un saludo. A toda la gente que se está conectando, recuerden compartir esta publicación para que sean acreedores del recetario de temporada. Veo que nos está escribiendo gente de la Ciudad de México. Saludos. Saludos a Gina. Berteno, gracias. Aquí hay presente, Erika Mendoza. Dani, ya te extrañaba. Juan Luis Cortés. He siempre estado aquí, en diferentes fechas, en diferentes horas, pero siempre estoy aquí. Buenas noches a toda la gente que se está conectando. Los recibo con un abrazo grande. Ya saben que para mí es un placer siempre estar con ustedes los Miércoles de Cocina Expuesta. Y bien, como todos los miércoles, les tengo un tema diferente el día de hoy. Creo que esta semana se acabó de modo súper bien para tema de chocolatería. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas esferitas muy padres que yo las bauticé el día de ayer después de terminar la clase de tortugas de chocolate. Me puse a hacer un diseño y bueno, dije, esta va a ser la clase del día de mañana, Miércoles de Cocina Expuesta. Se llaman esferas de los buenos deseos. Las tengo de este lado. Son unas esferitas muy simpáticas y muy bonitas. La idea se me cayó. Son unas esferas muy padres. Unas esferas que son de chocolate y están rellenas de un mensaje padre, un deseo que le vas a dar a la persona que más quieres. Por eso es que está muy creativa esta clase. Siento que la van a disfrutar muchísimo conmigo y que lo van a hacer, les va a encantar y que lo van a poder aplicar para esta Navidad. Saludos a toda la gente que se está conectando. León, Guanajuato, Chile. Saludos, les puedo compartir saludos desde Monterrey. Estoy en Monterrey. Saludos a la gente que está acá. Qué gusto verte. Oigan, hoy es un día friolento. La verdad es que este día me ha dado frío. Saludos a Perú, Guanajuato. Buenas noches a toda la gente que se está conectando. Perú. Tengo muchos seguidores de Perú. Oigan, chicos, muchísimas gracias por seguirme y por compartir siempre los videos. Buenas noches, Chef. Qué placer verte, aprender tanto de ti. Mil gracias. Gracias a ti por existir y por estar aquí en mi canal el miércoles de Cocina Expuesta. A alguien a quien admiro por su vasta experiencia y mejor que por compartir sus experiencias. Muchísimas gracias por ustedes. Estoy aquí por los miércoles de Cocina Expuesta. Ustedes son mis alumnos virtuales. Y qué gusto enseñarles un poquito de lo que sé. Saludos desde Ciudad de México. Dios te bendiga. A ti también, que Dios te bendiga. Gracias por tus clases. Buenas noches, Colombia. Saludos. Compartido muy bien. Muchas gracias, California. Saludos a toda la gente que se está conectando. Chicos, recuerden que la intención de este espacio de miércoles de Cocina Expuesta, bueno, ya va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Voy a tratar de subirles un video para que aprendan un poquito más. Es compartir esto para que la gente aprenda, compartir el conocimiento. Recuerden que mi objetivo siempre es que compartamos, 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 experimentemos, diseñemos y creemos nuevas cosas, nuevos postres, nuevas técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que les pido a cambio es que compartan este video. Recuerden que si comparten este video en grupos de repostería y me mandan un screenshot que lo compartieron, se van a ser acreedores de la receta de temporada. Así que pónganse las pilas y a compartir este video. Si tengo dudas fuera del video, puedo mandarte inbox, claro que sí, sí, lo que necesites de cualquier cosa. Saben que yo siempre les estoy para ayudarlos. Bogotá, Colombia, Puerto Rico. Hola, chef, saludos desde Monterrey. Celina, que Dios te bendiga, me tocó verte. Muchísimas gracias, Guatemala, Monterrey. Me encantan tus clases, muchísimas gracias. Bueno, chicos, a mí me encanta estar con ustedes. Me encanta siempre decirlo y consentirlos. Y bien, entonces, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas esferitas que ayer diseñé. A lo mejor las hemos visto en alguna parte. Esas esferitas no sirven para decorar pasteles o bien para regalarlas nada más así. Se llaman esferas de los buenos deseos porque yo las puedo rellenar de buenos deseos. Ponerle algunos mensajitos, ponerles granillos, ponerles cosas que me gusten o cosas que yo piense que les va a gustar a la persona que se lo voy a regalar. Entonces pongan mucha atención. Les voy a decir los ingredientes y los materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Para esta clase vamos a necesitar chocolate blanco, chocolate lácteo o semiamargo. Vamos a necesitar también un molde de silicón en forma de esfera. Yo estoy utilizando uno pequeño. Puedes utilizar uno más grande. Este aproximadamente es como de 5 centímetros. También voy a utilizar de este lado un poco de fondant. Ya lo conocíamos. Y voy a utilizar dos matizadores o tres o cuatro o cinco. Si son amigos de mi amigo Hugo Fernández, van a poder tener todos estos matizadores. Por ahí ya se los había presumido. Bueno, hay muchísimas marcas de matizadores en esta ocasión. Bueno, puedes utilizar los de Hugo Fernández o también puedes utilizar los de la marca Cherry and Cake, que son los colores metálicos oro y plata. Yo te lo recomiendo, la verdad, muchísimo porque están bien padres. Mira, déjate, los enseño. Ahí están. Y bien, también vamos a necesitar para esta clase unos pinceles. Unos pinceles que nos van a servir. Ya está todo lleno de brillos de este lado. Nos van a servir perfectamente para matizar nuestras esferas. Vamos a necesitar también uno un poquito más grueso que nos va a servir para la esfera. Yo te recomiendo que utilices siempre un cuchillo, alguna herramienta que te sirva para modelar si no tienes para esculpir. Y también necesitas un poco de maicena para trabajar el fondant. Y acá la parte importante es que necesitamos un papelito, un marcador, para poder escribir mi buen deseo para la persona que más quiero, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, recuerden que yo solamente les voy a pasar las bases. Yo les explico cómo funcionan los ingredientes y ustedes son los responsables y los creativos que me van a enseñar de qué otras maneras se pueden aplicar las técnicas que les estoy enseñando, ¿de acuerdo? Ya lo compartí. Muchas gracias. Usted bendiga. Gracias, California, México. Saludos, Perú. Saludos, gracias por compartir. Gracias, chicos. Gracias por compartir. Les mando un abrazo grande. Y antes de que se me olvide, les mando un abrazo grande a todos mis amigos, a la gente que siempre ha estado ahí apoyándome, a la gente que me ha dicho, va, dale, Daniel, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Muchísimas gracias. Saben que son bien importantes para mí. Y al igual que todos ustedes, mis seguidores, gracias por estar ahí siempre en todo momento. Siempre hay momentos bajos. Y gracias por estar ahí porque siempre sirve y nos ayudan para levantar entre todos, ¿va? Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer, entonces, les platico un poquito del tema del chocolate. Quien no se perdió mi clase de cocina expuesta el día de ayer de tortugas, les expliqué cómo se fundía el chocolate. En esta ocasión voy a utilizar chocolate sucedáneo. Un chocolate sucedáneo quiere decir que es un chocolate más fácil de hacer, es un chocolate más económico, que no es necesario siquiera temperarlo. Solamente con producir un poco de calor voy a fundir este chocolate y cuando endurezca va a quedar completamente sólido. A diferencia de un chocolate 70% cacao o 50% cacao, que son chocolates de otra calidad, como un belga, un turín, entre muchos otros, tienen que pasar por un momento un proceso de temperado, que es subir y bajar temperaturas para que el chocolate se solidifique un 100%, ¿de acuerdo? En esta ocasión solo es necesario fundir el chocolate, pasarlo al molde para que endurezca perfectamente. Obviamente, si es un clima muy caliente, pues te recomiendo que lo remetas al refrigerador. En esta ocasión ni siquiera me hizo falta meterle al refrigerador porque está haciendo frío. En época de verano sí hace falta. Y bien, lo que voy a hacer es que voy a poner este recipiente con chocolate en un tazo, en una fuente de baño maría y lo vamos a fundir perfectamente hasta desbaratar todos los grumos. Si no quieres hacerlo en el baño maría, lo puedes hacer también en microondas, metiéndolo en intervalos de 10 en 10 segundos hasta que quede completamente fundido. De este lado ya tengo un proceso acá medio fundido. Todavía no está tan, tan fundido. Chequen la textura. Voy rápido por mi fuente de baño maría mientras los dejo acá que disfruten de todo esto. Tengo un momento. Muy bien, amigos. Entonces, de este lado yo ya tengo una ollita con un poco de agua caliente o tibia y lo que voy a hacer es nada más mezclar perfectamente. Si yo quiero seguir utilizando el chocolate, lo dejo en mi fuente de baño maría hasta que se funda perfectamente. Esto va a evitar que se endurezca y entonces lo voy a poder seguir trabajando muchísimas veces. Lo único que necesitas es tener paciencia para que el chocolate se funda perfectamente, ¿de acuerdo? Siempre bajando las paredes hasta obtener una consistencia bien, 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 bien lisa. Podemos darnos cuenta cómo el chocolate se comienza a fundir. Me voy a acercar un poquillo más por ahí. Se comienza a fundir perfectamente hasta que desaparezcan todos los grumos, ¿de acuerdo? Todos estos grumos, ¿se acuerdan que al principio el chocolate estaba muy duro cuando comienza a cambiar su consistencia? ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Miren qué bonito se ve esto. Ya cambió completamente su consistencia. Si yo quisiera que mi chocolate fuera color rosa, rojo y no quisiera utilizar matizadores para mis esferas de los buenos deseos, lo que puedo hacer es agregar colorante para chocolate que es base grasa, ya que los colorantes vegetales en gel que en otras ocasiones hemos utilizado, cortarían mi chocolate por la cantidad de agua o de muedad que contienen. Bien, voy a retirar de este lado mi recipiente de baño maría. Y una vez que tenga listo mi chocolate, bien, 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 bien fundido, ahí está. Miren qué bonito. Este chocolate aparte sirve para hacer bombones, para aplicar sobre fuentes de chocolate. Yo la verdad es que lo utilizo cuando no necesito, cuando no quiero invertirle tanto tiempo un postre, yo lo único que hago es que trabajo el sucedáneo y perfecto. Chicos, comparten este video, necesitamos llegar a muchas vistas en este momento, así que los invito a que compartan su video en sus redes sociales para que toda la gente nos esté viendo y aprenda a hacer unas esferitas de los buenos deseos. Compartido, muchísimas gracias. Hola, saludos desde Chicago. Compartido, gracias. Gracias, mi chef preferido y tú eres mi alumna preferida, Carmen. Compartido, compartido. ¿Qué marca de chocolate es Alpeci? Estoy utilizando la marca de chocolate Alpeci. Hola chef, buenas noches. Tijuana, muy feliz de hacer la primera clase a un libro, ya que siempre en sus videos en YouTube sales y me encantan porque aprendo mucho. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, Miriam, hasta Tijuana. Bien, Ciudad de México, saludos. Buenas tardes, eres muy joven y he aprendido muchas cosas de la propiedad de ti. Gracias y yo por eso estoy aquí para enseñarte. Muchas gracias. ¿Me podrías indicar cómo guardar las barras de chispas de chocolate? Ya te puede ser reservado en cambio a su sabor. Tengo una alacena. Lo que te recomiendo es que las pongas en papel aluminio, las guardes en una cajita o en un recipiente hermético y no te van a cambiar para nada el sabor. Recuerda que las galletas o las papitas que comúnmente conseguimos en los supermercados tienen un reempaque interno como color plateado. Bueno, esto hace que se conserve, que no sean correosas y que no cambien su sabor. Te recomiendo que la envuelvas en papel aluminio si no consigues estas bolsas. Hola, Internet Lento, no te puedo ver. Saludos. Ah, acomoda tu Internet. Listo, compartido. Compartido en tres grupos de repostería. Muy bien, chicos, muy bien. Compartido bien. Gente que me está viendo, perdón que a veces no puedo contestar a todos sus mensajes pero es que son un buen y a veces ando corriendo. Bien, una vez que tenga entonces el chocolate ya bien fundido, acá está bien fundido, ya tiene buena consistencia. Lo que voy a hacer es que voy a tomar mi molde, ya lo había usado a la mitad como si se pueden dar cuenta, acá están unos que están usaditos, si ustedes dicen los limpios. Ya tenía unas prefabricadas. Y lo que voy a hacer es tomar un poco de chocolate y voy a rellenar mi esfera hasta la mitad, aproximadamente hasta la mitad, ¿de acuerdo? Ahí está. Voy a hacer dos esferas, entonces voy a rellenar cuatro. Recuerda que una esfera se compone de dos medias piezas. Sin embargo, es importante mencionar que hoy en día puedes encontrar muchísimos moldes de muchas marcas. En el arte de hacer arte, que es tu tienda favorita, vendemos la esfera completa, que es padrísima, porque si quieres ser como el cheesecake mandarin, que está súper de moda, o este tipo de postres moleculares, pues no te pueden servir este tipo de silicones. Con ayuda de un pincel para producto comestible, como una brochita, también puedes utilizar. Voy a levantar todas las paredes, teniendo precaución de que quede una capa bien, bien pareja, que no quede delgada una parte y gruesa de otra parte. Entonces voy a levantar las paredes, ¿de acuerdo? Voy a levantar bien las paredes. Voy a levantar bien las paredes. Y lo voy a dejar ahí un ratito. Ahí lo voy a dejar un ratito, a que el chocolate se comience a sentar, cambie su consistencia, se haga un poquito más firme, y pueda continuar con el siguiente paso, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo mientras para acá y contesto su mensaje. Chicos, 439 personas, 40 personas viéndonos. Gracias, chicos, ya los extrañaba. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo he pintado con matizadores. Ahorita te voy a enseñar a pintar con matizadores si te va a gustar. Hola desde Chapas. ¿Qué marca de chocolate es Alpesi? Yo he pintado con matizadores. Y saludos a mi hijita Aimee, a mi hija Aimee. Saludos Aimee. Te mando un beso. Hola, hola a toda la gente. ¿Estás haciendo las feras que hablabas aquí en aquel día? Sí, estoy haciendo unas feras como las que te he platicado aquí, ya ves, y las que subí a mi Instagram. Así que estén atentos porque te voy a pasar un chorro de tips ahorita. Bien, ya lo compartí. Listo, compartido, 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 compartido. Gracias, gente. Los quiero muchísimo. Saludos. Perú, postres tradicionales de México. Postres tradicionales de México. Tenemos un montón. Tenemos postres como nuez gran piñada, cocada, dulce de leche. Muchos, muy buenos, que son a base de azúcar y leche. Son muy fáciles de hacer. Santiago de Chile, saludos. Buenas noches aquí. Mis pequeñas me recomendaron a las nueve. Teníamos que conocernos. Claro que sí. Navarrete, te mando un saludo. Hola desde Argentina. Primera vez que te veo. Hombre, nos acabas de ver, te va a encantar esto. Te vas a aprender muchísimo. Hola, Guatemala, Perú. Bien, a toda la gente que me está viendo, les mando un abrazo. Y bien, nos podemos dar cuenta entonces en este momento que el chocolate ya tiene una consistencia un poquito más firme y me va a servir perfecto para levantar la otra pared. Puedo darme cuenta en esta orilla, chécate, cómo se agarra mejor el chocolate en las paredes de mi esfera o de mi media esfera, ¿de acuerdo? Voy a levantar bien las paredes a los costados y ahí voy a dejar. Voy a continuar con esta. Levanto bien las paredes y ahí voy a dejar. Y chicos, lo que les comentaba hace ratito a mis alumnos de diplomado es que tienen que tener paciencia. Realmente la repostería es paciencia, es dedicación. Entonces, concéntrate cuando estés haciendo este tipo de actividades y dedícale el 100 porque realmente esto lo amerita y lo necesita. Así que no te desesperes si de repente sientes que te equivocaste o si sientes que vas lento. Es normal. Realmente la práctica es el maestro. Entonces, yo estoy aquí para alentarte y decirte que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Si alguna vez alguien viene y te dice, no, no se puede, eres malísimo haciendo esto, demóstrale que sí se puede porque sí se puede. Lo único que hay que tener es paciencia. Y bien, mientras las esferas comienzan a secar un poquito, voy a enseñarles a hacer la parte del fondant. La agarradita de la esfera. De este lado tengo un poquito de fondant en color blanco. Voy a tomar solo una pequeña parte. Recuerda que siempre es bien importante que yo despegue o desprenda mi fondant con un poco de fécula de maíz o maicena. Entonces, voy a tomar un poco de maicena, me lo voy a poner entre mis manos y voy a hacer una pequeña esfera. Una pequeñita esfera. Ahí está. Ahí está mi esfera. Con ayuda de mi mano voy a empezar a bolearla. Pero fabricando una especie de cilindro, ¿va? Ahí está. Como si fuera un malvavisco de esos pequeños. Chicos, comparten este video para que toda la gente aprenda a hacer estas esferas en Navidad y pueda venderlas y generar mucho dinero y mucho empleo. Lo que voy a hacer a continuación de mi pequeño bombón es con ayuda de un objeto en esta ocasión. Voy a utilizar un cuchillo porque se me olvidaron mis herramientas, la verdad. Voy a doblar acá, perdón, estoy yendo al otro lado. Y voy a hacer unas pequeñas líneas. Estas me van a dar la forma como de la agarradera de mi esfera. Y está padre que también lo hago con este. ¿Saben por qué? También me animo a hacerlo porque esto ayuda a decirles que no necesiten comprar un montón de herramientas carísimas para hacer este tipo de postres. Fácilmente con lo que tengas en casa se puede hacer. Solamente hay que usar la creatividad un poquillo y aprender a sustituir y a trabajar sin esas cosas. Porque de repente nos estresamos un poquito y decimos, ¡Chin! Es que no lo tengo, chef. Tengo que gastar muchísimo dinero. Nos aguitamos y decimos que no se puede. Pero realmente sí se puede, sí se puede, sí se puede. Solo hay que tener creatividad. Voy a hacer una pequeña tira de fondant. Ahí está. Y esta me va a servir como mi agarradita. ¿De acuerdo? Aquí puedo pegar con un poco de pegamento. ¡Chin! Ya se me mezcla acá. Voy a hacer otra. Se me cayó en la espera con el chocolate. Bien, entonces, tomo mi línea. Ahí está. La alizo perfectamente. Hago un pequeño doblez. ¡Uh! Ahí está. Como una herradurita. Y este me va a servir para pegar la hoja. ¿De acuerdo? Puedo pegar con un poco de agua. Puedo pegar con un poco de pegamento para fondant. O hasta con un poco de chocolate. ¿De acuerdo? En esta ocasión solo lo introducí con un palito. Y ahí está listo. ¿Sí? De esta manera. Ahí está. De esta manera hice tres ya. Tenía que tener algunos para ustedes. Porque el tiempo corre. Bien. Una vez que tenga listo esto, voy a continuar con mi espera. Recuerda, no desesperarte. Y continúa en el proceso de levantar las paredes con cuidado. Con ayuda de mi pincel, doy la última levantada. Puedo darme cuenta que el chocolate ya aquí comienza a endurecer. Recuerda que estamos en invierno. Cuando es invierno, es muchísimo más rápido y fácil trabajar el chocolate. En algunas cosas, no en todo. Porque si se nos enfría de más, a veces es un poquito difícil. Solo ten práctica, paciencia y prácticalo para que mejores las habilidades. Recuerden que es bien importante practicar este tema de la repostería. Porque nos ayuda a ser mejores. Bien. Ahí está. Una vez que tenga esto, le voy a dar mi tercera levantada. Ahorita mientras cuando necesitamos mensajes que hace, me juntaron un poquillo por ahí. Buenas noches, chef. Uruguay. Besotes, besotes hasta Uruguay. Saludos, Campeche. Campeche. Les mando saludos hasta Campeche a toda la gente. Bien. Saludos desde Ecuador. Compartido desde Colima. Saludos. Saludos, Perú. Mi chocolate lo dejo en la bolsa y ahora que lo quise usar, se me ha fundido. Tuve que poner tantita manteca y así lo derrito. Sí, sí, el chocolate se te hace muy duro por varias razones. Una que ya está viejo. Otra puede ser que la marca a lo mejor no es tan importante. No es de una buena calidad. Son varios factores. Si pasa esto, sí agrégalo un poquito de manteca. Perdón, chicos. Por ahí ahorita dije introducí, pero no es introducí. Luego ahí me hacen un poquillo de bullying. No es cierto. Bien. Saludos, Houston, Texas. Chefito, me encanta. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos. El mejor chef del mundo. Muchas gracias. Qué bonitas palabras me están diciendo, chicos. Recuerden también visitarnos en nuestra tienda. Estamos en la ciudad de Torrón, Coahuila. Aquí ya 139 entre Matamoros y Morelos. En la ciudad de Torrón, Coahuila. Y recuerden también checar nuestro calendario del mes donde pueden encontrar muchísimas clases donde pueden aprender este tema de la repostería. Bien. Saludos. El chocolate se puede poner transfer. Sí, sí, se puede agregar transfer para el chocolate. Dime algo. No hace el mismo efecto al agregar el chocolate si lo volteo y vuelto el exceso. Sí, sí hace, pero te va a quedar un poquito delgado. Entonces mejor levanta las paredes porque recuerda que estas esferas las vamos a rellenar. Entonces, te recomiendo que lo hagas de la manera que lo estamos haciendo. Compartido. Muchísimas gracias, chicos. Compartan este video en grupos de repostería para que toda la gente aprenda a hacer estas hermosas esferas. Y bien, ya está de este lado. Ahí está nuestro chocolate. Voy a levantar las últimas paredes de este lado. ¿Sí? Miren, este ya está un poquito duro. Ahí está. Perfecto. Y cuando mi chocolate esté listo, voy a tener una esfera como esta. ¿Sí? La voy a sacar fácilmente y va a quedar como esta. No me importa que quede matizado. No me importa este efecto porque realmente lo voy a cubrir y lo voy a tapar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer varias esferas. Yo acá tengo, mientras esto se termina de endurecer, voy a continuar trabajando con esto. Ya tengo de este lado mis esferas. Y nos podemos dar cuenta perfectamente que tiene una parte como muy tosca de acá, de este lado. ¿De acuerdo? Tiene una parte muy tosca también acá. Entonces, lo que voy a hacer es poner un sartén o voy a poner un comal. Voy a poner algo en el fuego directamente y voy a pasar mi esfera por la fuente de calor. Esto va a hacer que se acomode y las pueda unir uno con otro. Pero antes de hacer ese proceso, lo que voy a hacer es poner una notita y le voy a poner un buen deseo a alguien. Le voy a poner a alguien que tenga mucha paz en su vida. Vamos a ponerle que tenga paz y le vamos a hacer un corazón. Recuerden compartir, compartir, compartir. Y también le voy a poner este, le voy a poner te quiero mucho. Listo. Ya tengo mis mensajes. Lo que voy a hacer ahora con este mensaje es que lo voy a doblar. Lo voy a doblar, lo voy a doblar. Ahí está. Y lo voy a poner en el centro de mi chocolate. Y este me gusta más porque lo puedo enrollar. Miren, sí, está padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy montando mis dos esferas de chocolate. Voy a poner algunas, unas chispas de chocolate café, unas chispas de chocolate blanco. Y bien, vengo, en un momento voy por la fuente caliente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya tengo a este lado mi sartén que está calientito, chicos. Voy a ponerla acá. Y lo que voy a hacer rápidamente es que voy a pasar mi esfera. ¿De acuerdo? Aliso mi esfera, pongo mi mensaje y vuelvo a alisar perfectamente, teniendo precaución de que quede lo más parejito posible. Y aquí me va a ayudar perfectamente a pegar uno con otro y va a quedar perfectamente bonito esto. Chequen. Quito el exceso con ayuda de un pincel, de mi dedo, de una espátula. ¿De acuerdo? Y ahí queda perfectamente esta mi esfera de los buenos deseos. Voy a repetir el paso para la gente que no lo vio. Una fuente de calor, voy a alisar un poquito de este lado la orilla. Ahí está. Se funde, queda lisa. Ayuda a que me dé un diseño un poquito mejor. Y aparte, funde las orillitas para que yo pueda pegar una con otra sin tener problemas de que esta salga chueca o salga desacomada. Obviamente, esto lo tienes que hacer un poquito rápido para que no tengas problema en que se te vaya a fundir de más el chocolate. Bien. Y bien, chicos, estoy de nuevo con ustedes. Ya tenemos nuestras esferas de los buenos deseos. Tienen un mensaje importante para la gente. ¿Qué quieres? Y ahora sigue el siguiente paso. Una vez que tengan mis esferas, que las puedo trabajar con chocolate rojo, rosa, chocolates en amargo o de cualquier otro color, voy a comenzar a pintarlas o matizarlas. Antes de continuar con ese proceso, quiero enseñarles qué tan fácil es desprender mi esfera de mi molde. Bien. Solo presiono desde la parte de abajo y ahí está lista. ¿Sí? ¿Dónde puedes conseguir estos moldes? Pues, obviamente, en el arte de hacer arte de tu tienda favorita. O bien, si no vives en Torreón o si vives en un lugar lejos de México de donde estoy yo, pues los puedes encontrar en cualquier tienda de repostería de los moldes, como estos ya son un poquito más fáciles de conseguir. Y bien, una vez que tenga entonces mis esferas de los buenos deseos, voy a continuar con el siguiente paso. Recuerden que siempre es bien importante compartir este video y compartir el conocimiento para que todos podamos seguir aprendiendo juntos. Entonces, si compartes este video en un grupo de repostería y me mandas un screenshot, vas a ser un acreedor de un recetario de temporada que sé que les va a encantar. Los recetarios casi siempre son sorpresa. Entonces, yo les recomiendo que los hagan y que los coleccionen. Son recetas de autor, recetas que he desarrollado y que están 100% comprobadas. Así que los invito a que lo compartan. Voy con el siguiente paso. ¿De acuerdo? Una vez que tenga ya mis esferas de los buenos deseos, con esos deseos de las personas que quiero más, voy a continuar dándoles un poquito de color. En esta ocasión voy a utilizar un matizador color oro y un matizador color plata. ¿De acuerdo? Con ayuda de un pincel, yo te recomiendo que sea un pincel de una cerda gruesa, que no sea tan delgado. Vamos a comenzar... Vamos a comenzar a pintarlo. A pintarlo perfectamente. Si vas a trabajar con un pincel, yo te recomiendo que lo seques muy bien con una toallita. Seca muy bien la punta para prevenir que se pegue tanto el matizador. Chicos, perdón que no estoy contestando sus mensajes, pero de repente me emociona que está trabajando. Ahorita contesto sus mensajes, ¿verdad? Les quiero mucho. Compartan este video, por favor. Ustedes son el motor para que yo continúe con este miércoles de Cocina Expuesta. Bueno, que ya se volvió lunes, martes, miércoles y jueves. Les prometo que tengo buenas sorpresas para todos ustedes. Y bien, voy a tomar un poquito de mi matizador. Lo puedo aplicar directamente porque chocolate. Si fuera fondant o si fuera alguna otra herramienta o algún otro material, lo que haría es que agregaría un poquito de alcohol para que este se pudiera adherir mejor al chocolate, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es nada más pintarlo. Pintarlo muy bien. Pintarlo. Extender la pintura con ayuda de mi pincel. Y mira, por eso te decía que necesitas un pincel que tenga una forma un poco más gruesa. La cerda más grande, pero que sea suave el pincel, ¿de acuerdo? Para que lo puedas pintar fácilmente. Ahí está. Miren qué bonito se ve esto. Miren qué bonito. La verdad es que si estuvieran aquí, se ve mucho mejor en persona, chicos. Ya tengo mi esfera. Tengo la primera. Lo padrísimo es que también la puedes hacer y pintar, utilizar para tu arbolito. Ya ven que de repente hay galletas que puedes colgar y así. Bueno, también las esferas, chicos. Voy a pintar uno en color dorado. Aquí no me va a agarrar tanto el tono porque no tengo base a agua. Lo que pudiera hacer es agregar un poquito de agua. Voy a hacerlo para que vean que aquí sí se puede. Voy a agregar un poquito de agua o de alcohol o de algún producto que me sirva para pegar. Y voy a barnizarlo primero con mi humedad. ¿Sí? Una vez que ya esté húmedo, con mi mismo matizador, voy a pintarlo. Voy a cargar acá un poquito más mi matizador. Y vamos a pintarlo muy bien. Este matizador la verdad es que me vuelve loco porque está súper padre, súper, súper padre. Se lo recomiendo ampliamente. Y ahí está, ¿de acuerdo? Ya tengo mi primera, que es en color blanca. Digo, dorada, perdón. Y voy a continuar con la segunda. La segunda la voy a hacer en color plateada para que tenga un contraste de color, ¿va? Yo te recomiendo en colores de matizadores. ¡Ah! Luego dejenles platicos, chicos, porque se puede hacer todo lo que quieran. Recuerden que lo único que necesitan es creatividad. Creatividad y creatividad. No sé dónde lo dejé. Por acá está. Pero el día de ayer estaba platicando con un amigo y luego me decía que ahorita está muy de moda un color que es rojo dorado, rosa dorado. Entonces lo que puedes hacer tú es mezclas de matizadores. Si mezclo el rosa con el dorado, te va a dar un tono muy padre. La verdad es que pueden pintar sus matizadores y mezclarlos. Son como colores básicos los cuales puedes modificar a tu antojo. Por ahí había hecho ayer mi matizador en color rosa. Se los ahorita no la dejé. Voy a continuar con este. Bien. Este, con ayuda de mi siguiente matizador voy a pintar mi esfera. Aquí la verdad es que lo mejor es que tengas cada plato para cada matizador para que lo puedas reutilizar. Pero pues por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo. Así va. Voy a matizar toda mi esfera ahora en color plata. ¿De acuerdo? Toda, toda en color plata. Miren qué bonito se ve esto, chicos. No, 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 no. Háganlo, por favor. Háganlo y mándenme una foto de cómo les quedó. Porque yo sé que ustedes tienen ideas muy buenas. Yo sé que a lo mejor a alguien se le ocurre de que, chef, le voy a hacer unas líneas para que se vea como grabada la esfera. Claro, se puede, se puede, se puede hacer muchísimas cosas. Yo te doy las bases, tú te encargas de transformar. ¿De acuerdo? Ahora voy a agarrar el color plata y voy a barnizar toda mi orillita de mi matizador en color plata. Esta es una esfera en color plata, ¿va? Ahí está. ¿Sí? Miren qué bonito se ve esto. Y con mucho cuidado, siempre tienes que limpiar, tiene las manos. Voy a continuar con el proceso del armado. Voy a dejar esto de este lado. Traigo mi platito. Ya tengo mi esfera plata, mi esfera oro. Ya tengo mi agarradera plata y mi agarradera oro. Y obviamente voy a ponerlo en intercalada para que no sean iguales, ¿de acuerdo? Y lo único que voy a hacer es que voy a tomar un poquitito de chocolate que ya te había dicho, que ya habíamos fabricado, y voy a ponerlo en la parte de arriba y voy a montar mi agarradera de la esfera. Y vean esto, chicos, por favor, está genial. Está genialísimo, genialísimo, genialísimo. Aparte la puedo romper y adentro va a tener un deseo muy padre y muy original. Vamos a pegarla bien, vamos a dejarla ahí reposar un poquito. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Yo te recomiendo que pegues donde sea la pegadura, que pongas, perdón, la agarradera donde sea la pegadura entre uno y otro, para que no se vea tanto, ¿de acuerdo? Ahí está. Imagínense, chicos, un pastel liso, alisado perfecto, un pastel embetunado sencillo, con unas esferas por ahí. Una esfera en un lado y una esfera en el otro. Se ve buenísimo. Es una técnica muy bonita. La verdad es que se lo recomiendo que lo hagan. Y ahí está, ¿de acuerdo? De este lado yo hice el día de ayer la esfera que les digo que es un color rosa, rosa dorado, que es este. Es que se le cayó un poquito esto de acá. Un poco de chocolate me sirve para pegar y ahí está. ¿Sí? Y ahí están mis esferas. ¿Qué les parece? Comenten, comenten. Quiero que me digan qué les parecen estas esferas. Mientras, se me juntaron un buen de mensajes. Perdón, perdón, ahí está. Hola, saludos desde Perú. Compartí, compartido. Muy bien, me encanta compartir con mi familia. Gracias, Baja California, Sur Costa Rica. Gracias por tus enseñanzas. Gracias a ustedes por estar aquí, por existir y por compartir y por alentarme también siempre a hacer cosas más padres e innovadoras. Recio el Pilar. Gracias por compartir. Ciudad de México. Le doy un dato para que el chocolate no se quede así opaco, sacarlo del molde, debe limpiarlo con alcohol liso, el alcohol se evapora y así que no queda nada. Sí, claro que sí. Nada más que ahorita recuerda que no nos importaba tanto que no quedara liso. También, si quieres que te quede liso, tienes que refrigerarlo para que no le quite ese brillo. En esta ocasión no importa mucho porque lo matizamos, ¿de acuerdo? Pero sí, muy buen tip. Limpiar el molde con alcohol, claro que sí te sirve. Hola, llego corriendo. Guadalajara, compartido. Saludos, Veracruz. Lindo. Bueno, miren, chicas, muchísimas gracias. ¿Qué marca de matizores? Cherry and Cake. Pero puedes utilizar también los de Hugo. ¿Hacen envíos? Claro que sí. Se congeló la imagen. Aquí estamos todavía. Chef, ya lo compartí. Muchísimas gracias. Se me juntaron un montón de mensajes, chicos. Y bien, acá tengo entonces mis esferas de los buenos deseos. Mis esferas que puedo poner en un arbolito y que puedo regalar. Lo puedo poner en una cajita. Y la verdad es que ni siquiera sabes si se puede comer o no. Cuando la ves en una cajita bien acomodadita, dices, pero esto se come o no se come. Chicos, espero que estén disfrutando este curso. Recuerden que es bien importante compartir este video, compartir el conocimiento, para que yo el día de mañana pueda estar de nuevo con ustedes y compartirles nuevas recetas. Es bien importante siempre practicar para desarrollar las habilidades, continuar mejorando y continuar innovando. Es bien importante siempre hacer las cosas con amor y con mucho gusto para que nos puedan salir y puedan fluir las ideas. Recuerda que es bien importante que me sigas en todas mis redes sociales. Instagram, me encuentras como El Arte de Hacer Arte, canal de YouTube y en Facebook también me encuentras como El Arte de Hacer Arte. Estamos en la ciudad de Torrón, Coahuila, en la dirección avenida Cuyá, número 139, entre Matamoros y Morelos. Y también recuerda que es importante que compartas esta publicación en grupos de repostería para que puedas ser acreedor del recetario de temporada que tengo para ti. Las colecciones, si tengan muchos recetarios padrísimos de cocina expuesta, miércoles de cocina expuesta. También recuerda que puedes comprar todas las herramientas y todos los ingredientes que estamos utilizando en estas clases. ¿Y qué más se me está pasando? Bueno, quiero abrir esta esfera para que vean qué bonito se ve. Voy a quebrar esta platea. Voy a tenerla, la tengo ahí. Voy a partirla. Ahí está, miren. Y luego esto dice, paz. Esto es lo que les deseo yo a ustedes. Siempre paz, buenas vibras, buenos deseos. Siempre, 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 siempre disfruten la gastronomía, disfruten la repostería. Sigan aprendiendo, sigan compartiendo. Paz es el mensaje que les doy el día de hoy. Siéntanse siempre contentos, felices de todo lo que hacen. Disfrútanlo, compártenlo, amen, gocen, quieran la gente. Valoren el trabajo de las personas, de los artistas locales. Valoren su trabajo, valoren el conocimiento y valoren todo eso que Dios nos da día con día para ser mejores. Recuerda, siempre ser mejor que el día anterior. Y bien, antes de irme voy a contestar algunos mensajes. ¿Qué marca de matizador es? Cherry and Cake. Qué linda, gracias. Saludos desde Guatemala. Rápido y bello. Claro que sí. Soy de Torreón, vivo en Hidalgo. Saludos. Yo soy de Torreón también. Me encantó la idea. Esferas de buenos deseos. Esferas de buenos deseos. Gracias. Yo sé que sí les iba a encantar. A mí me encantó esta idea. Qué hermosas. Me encantaron. Gracias por compartir las esferas hermosas. Gracias. Compartido, Chef. Saludos hasta Tabasco. Hola. ¿Será que nos puedas regalar receta de galletas de jengibre en otro live, por favor? Vamos a ver. Claro que sí. Ya saben que yo siempre estoy para compartirlos. Pero, Adi, te recomiendo que también compartas en grupos de repostería para que también yo pueda compartir con ustedes. Tengamos muchos likes, por favor. Quiero nuevos seguidores. Vamos muy bien, pero necesitamos más seguidores para que la gente nos siga viendo. ¿Qué marca de chocolate utilizó Alpecin? ¿Qué tipo de alcohol? Es un alcohol, bueno, puede ser con ron, cualquier destilado. Ron, whisky, brandy, vodka. Hermoso, Adi, saludos. Habla desde Colombia, muy lindo. Monterrey, Nuevo León, saludos. ¿Qué marca de chocolate estás utilizando Alpecin que lo puedes encontrar en tu tienda favorita? Compartido, gracias. Envido de los brillos. Claro que sí los podemos enviar hasta donde estén lindas esferas. Me gustaron. Muchas gracias. ¿Podrías un día enseñar a hacer la masa de hojaldre? Claro que sí. Yo creo que cuando esté en mi laboratorio, porque aquí es un poquito difícil por el espacio, pero sí, sí se puede hacer y es muy fácil también. Diana Agustamante, Marca Alpecin, así es. ¿Estás en YouTube? Sí, me puedes encontrar como el arte de hacer arte. Viva el amor, sí, viva el amor. Divinas, me encantaron. Ahora toca comprar los moldes. Saludos hasta Colombia. Están quedando hermosos. Muchísimas gracias. ¿Los haré para mi familia? Sí, lo puedes hacer para tu familia y a cada una le puedes desear un mensaje. Y es que, chicos, también es un poquito... Bueno, yo les contaba que a veces te frustras o te enojas o te molestas porque dices, es que no sé qué regalarle. ¿Qué le regalo? Pues puedes hacer un chocolate o una galleta o una tortuga o una trufa, que también por ahí los tengo en todos mis videos de YouTube. Puedes hacer un montón de cosas. Mientras sea comestible, a la gente la va a gustar muchísimo más. Compartido, quiero mi receta. Sí, me manda un mini inbox y con todo gusto te enviamos tu receta, ¿de acuerdo? Hola, saludos hasta Argentina. Morelos, qué padrísimo, compartido. Muchísimas gracias. Chicos, también me juntaron los mensajes. Que chocolate, soy instructora de repostería básica. Me comparto mis alumnas, trabajo en la estancia de la mujer. Qué padre. Felicidades, me encanta. Y compárteles todos los que te estoy enseñando. Me gusta comer parte de sus horarios. Dios te bendiga. Soy de Guatemala y Dios te bendiga a ti también. Te mando un abrazo grande. Soy maestra de chocolatería en la Universidad de Vida por personas de la tercera edad. Muchísimas gracias. Qué bueno que les estés enseñando también todo eso. Ya tengo esos matizadores de Hugo Fernández. Sí, Hugo Fernández es el chico que vende los matizadores que son buenísimos. Muy bien. Se pone en el árbol. Sí se pueden poner en el árbol. Solamente darle una cita que pueda sostener un poquito más y con eso, ¿de acuerdo? Saludos hasta Monterrey. Mándame saludos. Saludos, Celita. Salazar. Te mando saludos. Me encanta tu trabajo. Muchísimas gracias. Chicos, se me juntaron los mensajes. Pero saben que yo los quiero a todos. Les mando un abrazo grande. Un beso. También antes de irme les quiero invitar a que adquieran su recetario. Acabamos de firmar por ahí un video que vamos a estar moviendo en la parte de Facebook. Así que si compras tu recetario, bueno, podrás ser partícipe y poder checar los videos de la clase de repostería fina. Son cinco galletas que vas a aprender a hacer. Tenemos una preventa ahorita porque sale el 26 de noviembre a un 50% de descuento. Entonces, si quieres aprender a hacer repostería fina, lo único que tienes que hacer es mandarme un inbox para que haya información sobre la clase. Y con todo gusto te mando todo lo que necesites para hacer tus galletas y el paso a paso. Recuerda que también en este grupo de Facebook puedo contestar todas tus dudas. Y bien, chicos, yo los dejo. Espero que estén muy bien. Los quiero muchísimo. Gracias por estar este miércoles de Cocina Expuesta. Nos vemos el día de mañana. Ya quedé con unos alumnos. El día de mañana con nuevas cosas para todos ustedes. Espero que tengan una excelente noche. Cobíjense porque hace frío. Y nos vemos con nuevas cosas y nuevas sorpresas para todos ustedes. Adiós.